¿Qué tal? Bienvenidos a SIA BANJET. Aquí tenemos a Kitzo atrás de mí, por si no lo conocían. Y bueno, pues como dice el título, vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, ya está muy trillado. Mucha gente habla acerca de que el problema realmente está en nuestra mente, no tanto, pues, en el exterior. Siempre queremos resolver todo desde afuera, pero se nos olvida que realmente lo que tenemos que resolver es en el interior. Y eso también tiene que ver con las artes marciales. Evidentemente, si no tienes una mente sana, una inteligencia emocional más acorde a tu rango, a tu grado, a tu experiencia marcial, pues puedes volverte una persona inclusive peligrosa. Y bueno, pues en este caso voy a hablar de algo que es muy personal y que es uno de mis, digamos, asuntos que atender a nivel personal, interno. Bueno, en bando decimos que tenemos que trabajar el inner side, el outer side y el over side, que en español significa trabajar el interior, que serían nuestros miedos, dudas, frustraciones, deseos, etc. El outer side, que sería, pues, nuestros enemigos, el clima o la temperatura, en fin, lo que es físico. Y el outer side, que es aquello que no podemos observar, que ya tendría unas connotaciones más espirituales si lo quieren ver de esa manera. Pero bueno, tiene también que ver con todo lo que no vemos, ¿no? Si eres ateo, pues también lo podrías resolver desde el punto de vista, pues, microscópico, ¿no? No sé, bacterias en el ambiente que puedan enfermarte, en fin. Este, ahora les voy a hablar acerca de una fobia que yo tengo, que hasta hace, literalmente, unos cuantos días, yo creo que tal vez, bueno, mucho o dos semanas, descubrí cómo se llamaba. Es decir, llevaba toda mi vida teniendo esta fobia sin saber qué era realmente y si era el único en el mundo que la tenía. Afortunadamente, ya he descubierto a varias personas que también la tienen y varios videos en internet, este, en fin, he encontrado varias, varias cosas interesantes porque no nada más muchas personas la tienen, sino que se expresa de manera diferente en cada una de ellas, aunque hay, obviamente, similitudes. Y, pues, fue bastante bueno para mí descubrir esto, ¿no? Porque, pues, literal, cuando yo les mencionaba a las personas lo que tenía, pues, todo el mundo me volteaba a ver con cara de, pues, estás raro, ¿no? Eso no existe o, no sé, o sea, siempre era como un tema a debatir, un tema extraño. Nadie me entendía. Entonces, pues, se siente bastante bien. ¿Y por qué hablo de esto? Porque también tú tienes una fobia. Puede que no la hayas descubierto, pero efectivamente la tienes. Y si es una fobia, significa que es una incapacidad para que tu cuerpo y tu mente puedan reaccionar ante algo exterior. Y digo incapacidad, que también podría decir debilidad, porque es algo que es involuntario, no es como una cuestión de pensamiento, de razonarlo, es algo emocional y psicológico que está muy, muy, pues, dentro de nosotros. Realmente es muy complicado determinar a raíz de qué, pues, no salió esa fobia o ese trauma. Hay personas que tienen muy claro el momento en que les sucedió. Hay otras personas como yo que no tengo ni la minoridad. Puede que haya nacido de esa forma. Pero lo que es un hecho es de que si tienes alguna fobia, pues, tienes que trabajarla. Aunque no sea algo, entre comillas, importante, porque, pues, dependerá de ti decidir si es importante o no. Creo que si hay un área en tu vida en la que no dominas, que no controlas, que te puede llegar a ser o resultar de alguna forma como una debilidad, pues, te corresponde trabajar en ello, ¿no? Aunque sea algo X, como lo que les voy a decir ahora, ¿no? Y lo que yo tengo se llama cosmemofobia. Bueno, ya lo vieron en el título. Es la fobia hacia las joyas, hacia, este, por ejemplo, aretes, pues, pulseras y principalmente collares. Hay personas que tienen muy, muy, muy variadas, este, expresiones de esta fobia. Yo, en lo personal, desde muy, muy, muy chiquito, pues, tenía, pues, sí, una reacción muy extraña, ¿no? Porque no lo podía entender. A la fecha no logro entender el por qué. Pero, pero, era una reacción física, ¿no? O sea, literal, me sentía ñañaras, mi piel se ponía chinita y me empezaba a querer a rascar. Era muy extraño. Y todavía, aunque ya lo he dominado un poco, no lo he llegado a controlar al 100%. Y ustedes dirán, bueno, pues, puedes vivir así. No pasa nada, ¿no? No hay ni ninguna necesidad. Pero, como les decía al principio, pues, qué mejor que trabajarla, ¿no? Yo también padecí de clorofobia, la fobia a los payasos cuando era chavo. Ahorita, pues, ya la dominé. Y seguramente ustedes también estuvieron ahí por alguna, alguna fobia extraña. Por ejemplo, también la fobia a la violencia, este, creo que es la más común que existe. Suena extraño, ¿no? Decir fobia a la violencia. Pero hay personas que, literal, tienen estas expresiones emocionales, psicoemocionales involuntarias ante la violencia. Es decir, que en lugar de ver la UFC como todos los otros, al ver eso empiezan a sentir algo muy mal y se empiezan a poner mal, ¿no? O sea, físicamente. Y creo que es una de las más comunes también, aunque no la consideran así. Las más comunes siempre son tripofobia, aracnofobia, claustrofobia, agorafobia. Pero bueno, también tengo por ahí una fobia interesante hacia las ciudades pequeñas. Suena extraño, ¿no? Pero después de cinco o seis días de estar en una ciudad pequeña, me siento como claustrofóbico. Aunque, pues, en definitiva no es lo mismo. Pero bueno, eso es algo ya muy sutil. Simplemente, si tengo la oportunidad de salirme de la ciudad lo más pronto posible e irme a una ciudad más grande, pues, lo hago. En fin, ustedes dirán, bueno, pues, es que a estas alturas del partido decir que tienes una fobia o tener una debilidad, pues, puede ser perjudicial. Porque, pues, hay mucha gente, pues, que tiene envidias, molestias y corajes. Y, pues, estás dándoles armas para que te quieran, pues, atacar y todo eso, ¿no? Pero yo creo que es un signo de valor el poder expresar lo que tenemos. Y también muchas personas se pueden sentir identificadas. Y, bueno, pues, al final de cuentas, si alguien quiere utilizar esta información en contra de uno, pues, es su prerrogativa, tienen sus derechos, pues, pueden hacerlo. Pero, ahí está el asunto. Por eso es que uno tiene que trabajarlo. Y la intención es que, pues, ya no te falla, te falle. Yo tengo por ahí un cliente, o tenía una cliente, que le tenía fobia a los animales. Imagínense, ¿no? Entonces, pues, era complicadísimo, porque esa fobia sí te afecta la vida horrible, porque en todos lados hay perros, en todos lados hay gatos, y, pues, ha de ser muy feo. También la agorafobia, el no poder salir por tener miedo a que algo suceda. Pues, imagínate estar todo el tiempo enclaustrado. O lo contrario, ¿no? De claustrofobia. Eh, unos dirán, pues, esto no tiene mucho que ver con artes marciales, pero recuerden que este canal también tiene que ver con desarrollo humano. Y, de cierta manera, creo que ambos temas van de la mano, porque el arte marcial, últimamente, lo que busca es, pues, llegar a una mejor versión de ti mismo. Y, como decíamos en bando, luchar contra eso que también está acá arriba, y lo que no vemos. Entonces, pues, no sé, me gustaría leer aquí en los comentarios qué fobias tienen ustedes, cómo las han trabajado, si las han trabajado o no, cómo se han sentido. Y, si hay alguien de ustedes que tengan conmemofobia, me va a gustar mucho saludarlos. Yo, cuando la padezco, pues, por ejemplo, ni siquiera me puedo poner un cafete cuando voy a alguna empresa. Siempre me las pongo aquí en el cinturón. Y, ya ven, que siempre te piden que te pongas el cafete en el cuello. Yo, definitivamente, no puedo. Cuando me han puesto mis medallas, cuando hago, cuando he ganado torneos, cosas de tipo, la sufro horrible, pero, pues, lo he hecho precisamente por lo mismo, ¿no? De que tengo que enfrentar esta situación. Y, también, entre más grande sea el collar, por ejemplo, es más feo para mí. Ese creo que es en lo que tengo más problema. En lo que casi no tengo problema es con anillos, luego con pulseras, y con collares es con lo que tengo más problema. Pero no cualquier tipo de joyería, ¿no? O sea, si yo tengo, de hecho, pulseras que son, pues, de tela, no me molestan. Si son anillos y son así sencillos, tampoco me molestan mucho. Pero ya si tienen como colguijes y cosas así que van como moviéndose, parecen sonajas o tienen cadenitas y cosas de ese tipo, eso sí, no sé, me causa algo muy extraño. En el caso de los collares es una vil gargantilla sin nada, pues, no me molesta. Pero si tiene alguna otra cosita por ahí, me pone mal. También si es un collar muy, muy, muy grande, como los de Maxi Grass, estos que usan en San Luis, me parece, en Estados Unidos, pues, no tengo tampoco ningún problema, ¿no? Esos largotes. Pero si ya tienen así como muchas cosas, por ejemplo, Mr. T, pues, sí me causaba un conflicto tremendo. Yo por ahí tenía una amiga que la quería mucho, la verdad, pero parecía que tenía un muestrario de collares, y, pues, me causaba mucho conflicto. Igual, cuando veo a personas muy atractivas con collares, no las puedo ni volver a ver, o me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y hay personas que, de plano, pues, ni siquiera pueden estar en el mismo lugar que una persona con collares. Se van. Yo no llego a ese punto, pero sí trato de evitarlo a más no poder. Y sí entiendo que ya ahorita, por ejemplo, soporto cierto tipo de collares, y hay otros que me molestan, pero no tanto. Y, bueno, pues, eso es todo por ahora. Quería compartirles esta parte de mí. Y, bueno, pues, recuerden, por favor, compartir, comentar, darle like a la página, bueno, al video, y suscribirse a la página. Recuerden que me pueden visitar en TikTok, en Instagram, que es en donde más los puedo saludar y ver. Y, bueno, pues, estoy viendo que de los casi 6,000 suscriptores que tengo, los videos nada más llegan a 100, 200, 200 vistas. Eso quiere decir que casi nadie está viendo los videos de los suscriptores. Eso es extraño, así que, por favor, compartan los videos. No logro entender por qué de 6,000 personas, o casi 6,000 personas, nada más llegamos a 200 personas. No sé si sea cosa de YouTube, pero, pues, por favor, ayúdenme a compartir y comentar. Y, bueno, pues, creo que eso es todo. Vamos muy lento desde hace muchos años, pero, pues, aquí seguimos en la lucha. Cuídense mucho y recuerden que si quieren tomar clases de bando, lo pueden encontrar en artesmarchales.com. Ahí está el programa completo. O me pueden buscar por Instagram para buscar alguna clase, seminario, taller, curso, o lo que quieran. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias.